¿Qué es la ley de violencia de género? 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 Bueno, son diferentes estrategias estatales que se han ido llevando adelante. Pero lo cierto es, Gabriel, que lamentablemente, a pesar de que... Yo siempre digo, hoy es un tema que por suerte forma parte de la agenda pública. Hoy es un tema que está visibilizado. Hoy lamentablemente prendemos la televisión para ver el noticiero, leemos un diario, nos informamos mediante redes sociales y todos los días encontramos una noticia sobre femicidio. Y lo decimos así, el femicidio. Hoy es un tema del que la sociedad discute. Pero la única demostración que tenemos de que todavía falta mucho por andar, Gabriel, es que lamentablemente todos estos esfuerzos no están logrando que bajen las estadísticas de femicidio. En nuestro país sigue muriendo una mujer cada 28, 29 horas. Y lo cierto es que estas estadísticas se siguen repitiendo hace muchos años y no logramos revertirlas, no logramos bajarlas, Gabriel. Y esto realmente es algo tremendo, porque nos pone frente a un flagelo social realmente tremendo, porque más de una mujer muere por día como víctima de femicidio. Y cuando hablamos de femicidio, hablamos de la muerte de una mujer en manos de un varón por el solo hecho de considerarla de su propiedad. Es la expresión máxima de la violencia de género. Y las mujeres también, Gabriel, tenemos que aprender a reconocer cuando somos víctimas de violencia de género. La violencia no consiste solamente en el golpe. Hay varios tipos de violencia. Esa es la violencia física, si se quiere, la forma más extrema. Pero también existe la violencia económica, existe la violencia psicológica, existe la violencia familiar, existe la violencia de múltiples índoles, la violencia política. Entonces, estamos ante un sinfín de tipos de violencia de las cuales hoy las mujeres somos víctimas. En el mundo, Gabriel, las estadísticas indican que en el mundo al menos una de cada tres mujeres denuncian haber sido víctimas de algún tipo de violencia alguna vez en su vida. Esto es una estadística alarmante. Así que, bueno, creo que hoy es un día para conmemorar, hoy es un día para concientizar, hoy es un día para que volvamos a hablar de esto, para que lo pongamos en la agenda pública. El eliminar la violencia de género es un compromiso que tenemos que asumir todos como sociedad. Depende de cada uno de nosotros, visibilizarnos, comprometernos, cambiar nuestras prácticas, cambiar algunas conductas como sociedad y en términos individuales, porque cuando hablamos de violencia de género no hablamos de otra cosa que no sea violación a los derechos humanos de las mujeres. Así que es importante, un día como hoy, nosotros desde la Unión Cívica Radical aquí en Formosa nos sumamos a una campaña nacional que está haciendo nuestro partido en todo el país. Hoy, a las 19 horas, en nuestra casa, en el comité, en la calle Moreno 463, vamos a estar inaugurando un Banco Rojo con la leyenda en el nombre de todas aquellas que murieron en manos de quienes decían amarlas. Este Banco Rojo es una campaña internacional, es un símbolo de concientización con respecto a la violencia de género, en honor a todas aquellas mujeres víctimas de femicidio, que hoy no están, que hoy no faltan. Así que, bueno, es un aporte más, es una campaña más para intentar visibilizar, para intentar concientizar y para intentar eliminar la violencia de género en todas sus formas. Celeste, por otro lado, mientras los gobernantes son bastante, digamos, consecuentes con cierto discurso y cierta línea, digamos, publicitaria de apoyo y de promoción, etcétera, al mismo tiempo vemos instituciones fundamentales, como es la policía, donde para puertas adentro la mujer es sometida y es sometida desde muchos puntos de vista. Vemos la cúpula policial y son, en su gran mayoría, hombres y si hay alguna comisaria general es mostrada como una... A ver, el gobernador la muestra como un gesto de igualdad, ¿no es cierto? aunque en su mayoría están en criminalística o en alguna tarea de tipo científico, pero no en el ejercicio de tropa, digamos, ¿no? En el ejercicio de mando. Y sabemos, porque todos los días tomamos contacto con alguna joven oficial o suboficial que nos cuenta el machismo que hay dentro de la institución, y eso de que sos mi propiedad reforzado con esa verticalidad del mando de una organización muy, muy jerárquica como es la policía y muy cerrada donde los jefes que son en su mayoría varones sienten de que son los dueños de esas mujeres que forman parte de la institución y que tienen un futuro en la institución en la medida en que sean digamos sumisas si son digamos si si exigen ser respetadas de igual a igual se encuentran con problemas en laborales, ¿no? Y tengo un caso tengo un caso que quiero comentar con voz celeste de un juez el doctor Marcelo López Picabea que acaba de bueno, no acaba sino que lo hizo el año pasado hace muy poco le dictó el sobreseguimiento a un integrante de la policía que golpeó a su mujer ¿no? golpeó a su esposa que era integrante también de la policía y la mujer si bien hace la denuncia y dice que la golpearon a puños lo golpeó a puños y a patadas después intenta infructuosamente de parar el proceso eso porque le dice a la licenciada en psicología que la atiende que tiene problemas en la institución tiene problemas laborales si continúa la investigación del caso el marido es hijo de un alto jefe policial entonces empiezan a presionarla dentro de la institución evidentemente para que retire los cargos si bien no se puede retirar los cargos porque una vez que está hecha la denuncia es un delito de acción pública tiene que ser continuado por la fiscalía pero ella intenta hacerlo porque dice a ver ya me voy a divorciar voy a solucionar este problema yo no quiero más Lola porque tengo problemas laborales y esto lo pone el juez en la sentencia a ver no lo estoy no estoy haciendo yo una una interpretación mía o periodística o abogadil estoy leyendo la sentencia que dice que la mujer pidió que esto termine que no avance porque estaba manteniendo problemas laborales entonces dice el juez que como esto ya tiene una solución natural y en nombre de la paz social ordena el sobreseimiento y el archivo de la causa así como lo escuchás esto es Formosa el año pasado un juez relativamente joven el doctor López Picabea un hombre diría de los jueces uno de los más jóvenes entonces vos te encontrás con lecturas de la situación que más allá del discurso inclusivo el discurso igualitario el discurso de la ley Micaela que supuestamente todos los funcionarios han recibido formación o digamos capacitación con la ley Micaela te encontrás con un juez que destruye la ley Micaela con su birome digamos saca una resolución que realmente es retrógrada nos lleva a aquella época en que la ofensa de la violación se solucionaba casándose la violada con el violador la víctima con el agresor ¿qué pensás de un juez como López Picabía? Bueno a ver Gabriel yo creo que esa es una demostración de lo que siempre reclamamos las mujeres de la falta de perspectiva de género en la justicia y que quiero decir con esto es el tomar decisiones para la hora de la sentencia con perspectiva de género con empatía a ver que la mujer haya dicho que se iba a divorciar lo que demuestra una gran valentía de su parte y que le diga que tenía problemas laborales de ninguna manera implica que ese hombre tiene que haber estado absuelto de cumplir una pena por el delito aberrante que cometió entonces hay una falta de perspectiva de género que tiene que ver con esto con que bueno o faltó a la clase de la ley Micaela o al poder judicial de la provincia de Formosa no se la dictaron pero así como esta sentencia que estás nombrando hay miles Gabriel y con respecto a violencia de género podemos citar un montón de ejemplos hubo un caso muy renombrado a nivel nacional no recuerdo el nombre de la víctima en este momento víctima de femicidio y la justicia le dio la custodia de los hijos menores al femicida es decir dos chicos menores que por resolución de la justicia estuvieron obligados hasta cumplir la mayoría de edad a estar bajo la custodia del asesino de su madre fíjate vos la barbaridad de esta sentencia la barbaridad de lo que plantea López Picadea bueno para no generar porque para generar la paz social ¿qué significa? bueno para no generar problemas y no tener quilombo más vale lo absolvemos digamos no importa que haya ejercido violencia de género contra la mujer entonces digo hay una falta de empatía hay una falta de perspectiva de género en la justicia que es realmente asombroso inclusive las propias penas Gabriel las penas que se suelen dar son muy bajas y el Estado en general tiene una gran deuda pendiente con las mujeres es impresionante es altísimo el porcentaje de mujeres que son víctimas de femicidio o de intento de femicidio Gabriel que tienen las denuncias hechas que tienen botón antipánicos que tienen perimetrales y sin embargo son asesinadas igual porque no hay control porque nadie ejerce el control entonces digo uno llama por teléfono el flaco está en la puerta de mi casa y tiene una perimetral entra en cana a la hora volvió a salir por más que sea una práctica repetitiva entonces digo la justicia no nos está protegiendo si hay una mujer que denuncia un caso de violencia de género y esa mujer te está diciendo que a pesar de que hay una restricción que hay una perimetral el agresor vuelve una vez vuelve dos veces vuelve tres veces ¿cómo puede ser que la justicia no actúe sobre esa persona? Terminan matándola igual a mujeres que tienen un sinfín de denuncias acumuladas que tienen restricciones que tienen hasta botón antipánico entonces hay una gran deuda pendiente del Estado para con las mujeres la justicia para con las mujeres de la falta de perspectiva de género en las sentencias y de la falta de eficacia a la hora de aplicar las políticas públicas Celeste hay que volver una y otra vez y me parece que es un tema como vos decís una deuda pendiente pero también una una deuda con nosotros mismos ¿no? una 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 necesidad de concientizarnos y de no dar vuelta a la página no cambiar de tema no decir bueno listo si 25 de noviembre bueno el 26 de noviembre ya ya está ya cumplimos ya aplaudimos ya celebramos ya recordamos ya pintamos el banco y ahora nos dedicamos a otra cosa y repetimos otra vez las mismas conductas viciadas ¿no? así que todos los días todos los días tenemos que volver una y otra vez hasta que esta estadística terrible que me está señalando baje ¿no? que baje de una manera sostenida y que baje de una manera notable así que es un compromiso cotidiano totalmente quedamos Celeste con vos comprometidos a seguir trabajando y bregando por esta cuestión que así sea gracias Celeste un abrazo Celeste Ruiz Díaz stalo Patriot beat alejo ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja